La 6 con 19 minutos, que gusto saludarte con toda la información del tiempo. Vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. A estas horas tenemos 16 grados en el centro de la ciudad, 11 solamente en el aeropuerto. La sensación térmica es de 15 grados y de humedad tenemos 64%. Vemos en la imagen de satélite un nuevo sistema frontal, el número 48, que hace interacción con la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico y esto estará ocasionando la presencia de nublados importantes, sobre todo además de bajas temperaturas. Y bueno, estas lluvias se presentan fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, así como también parte de San Luis Potosí. Pueden venir acompañadas con ligeras tormentas eléctricas para que tomen precauciones. Tenemos otro canal de baja presión que se extiende en el sureste de la República, ocasionando también bastante inestabilidad en conjunto con la humedad que proviene de ambos litorales, también trayendo lluvias en el sureste del país, Paraguay, casi como en la península de Yucatán. Sin embargo, una circulación anticiclónica permite, sobre todo en el occidente de la República, que continúe el cielo despejado, las temperaturas calurosas siguen en gran parte del país. Vemos qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco, como vemos en los mapas de pronóstico, un cielo despejado en todo el occidente y parte del norte de la República. Tenemos temperaturas mínimas un poquito frescas aquí en el estado. Amanecen solamente con 10 en Colotlán, alcanzando esta tarde 31 como máxima, continuando también el cielo despejado para la zona de Los Altos, 31 por la tarde con una mínima de 11. En Ciudad Guzmán amanecen con 10, con una máxima también bastante calurosa de 32 en toda la región de la costa. Vemos que tenemos excelentes condiciones, una tarde soleada, temperatura máxima cálida de 28 y una mínima también bastante favorable de 18 grados, mientras que en Manzanilla y Colima la máxima también cálida de 31. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy, un cielo despejado, temperatura máxima que se registra nuevamente de hasta 32 grados. Al anochecer la temperatura irá descendiendo a partir de las 9 de la noche a los 22 grados. Será una noche también un poquito fresca, bastante tranquila y el cielo despejado. Los próximos días estaremos amaneciendo con 15 y 16. Las máximas continúan también cálidas de 32 y 33 para jueves, viernes y sábado. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL.